Música 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 Bueno gente, como están? Vamos a hacer un bequito nuevo Nos estamos yendo para Villa Paranacito Vamos acá con Mati No se si se ven ahí Ahí con loquitas No se ve, no se ve, pero bueno ahí están de poco Vamos a firmar bien Así que agarramos la ruta y nos estamos yendo por allá chicos Así que le vamos a estar mostrando todo Gente, llegamos a Villa Paranacito Ya tiré mis cañas con las alarmitas Ya preparé el alinado Una receta nueva que va a seguir ahora Acá está Fede que tiró su caña También Fede, saludá Hace mucho tiempo que no seguís en un video Puta madre Estaba medio desaparecido Pero siempre participando Ahí va Bueno ahí arrancamos, recién estamos tirando las cañas Ya está el Pepe Estamos acá, en esta cabañita Camilla Paranacito Está Lucas ahí Gigante de nuevo ¿Cómo va? ¿Cómo tranquilo? Mati Estamos todos equipados con alarmas Estamos haciendo Car Pitching A morir Ajustalo a ese Está correntada, ¿no? ¿A qué es ya? Joder Vamos a ver quién se lleva el primer pique ¿Quién será? Tenemos un pique acá ¿Qué es? Ahí está, mirá Bueno Se va arrimando el pescado A ver si firmamos un pique en vivo Pique 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 pique... WOOOOW Eso se va a descontrolar Un remate si puedo llegar a sacarle a él con el pez Esto se va a controlar Va a tratar de ir para aquel lado Va a pasar por atrás Ufff No se me escapó Bueno arrancó la primera Si me parece que la mía también o esta enganchada con la tuya A ver si alguien nos da una mano Vení Filmá que yo tengo que agarrar la caña mía Y eso lo filmé también Toma Que rico de puta Bueno ahí estamos Buenas Pepe Miren si salgo una foto Corre el balde Mati Segunda carpa del día Lleva ese poquito Vamos a verla Acá Mujerre harinado Siempre arranca en todas las canchas Está en Villa Paranacito Lleva la segunda Ahí la devolvemos Para que venga más grande Ahí está Bueno seguimos Bueno Pepe Ya salió la primera Ahora carmó el viento Así que nada Vamos a seguir esperando los piques Vamos a seguir esperando los piques Ya vamos analizado No no tremendo Es un tremendo carpón Me gusta copiar No 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 Vamos a ir para las calderas Creo que estamos muy cerquitos Bueno Ahí está el cocinero Pepe Aca con los bendicos Acá estamos esperando a la milanesa hasta el final, la cosa de loco acá, atento a la jugada. Bueno, acabo de sacar la carpa ya, vamos a comer el sanguchito de milanesa. La verdad, después les voy a mostrar la cabaña, vamos a comer acá. Se complicó el clima, se está dando a llover, pero igual acá firmes, o no Pepe? Car fishing in the rain. Mirá, 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 mirá. Guaaaaa. Bueno gente, se vino la noche, estamos poniendo el fuego, vamos a hacer un asadito, el Pepe cocinero, como siempre. Bueno, hubo bastantes capturas, el boya vedosa sacó. Pero bueno, ahora la noche se tranquilizó, no pasa nada, así que vamos a cocinar. Bueno, nos vemos un rato gente. No. 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 Alta vieja. Alta vieja, amigo. Mira, ahí está. Alta vieja. Bueno gente, arrancamos. Igual estuvimos sacando montana de noche. Vieron que se dio por filmar de nuevo. Alta vieja, amigo. Atraje toda la carpa, hijo. El gran suelo se tiene que escuchar, puta madre. Es un cadumen gigante de mojarritos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí se levanta el monito de abajo. Ahí va, ahí va. El primero se levanta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Impresionante la cantidad de carpa que estamos sacando acá con GR, harinados. Terrible, ya perdimos la cuenta. Mira. Mira, mira, mira. Escucha ese rin, escucha esa estrella, escucha. Escucha, escucha, escuchala, escuchala, escucha. Mira. Mira. Mira, en verdad, loco. Mira. Mira. Loco. Mira. Bueno, salió otra más. Antes salió una que yo dejé la caña y me fui a bañar, salió una que la sacó. Fede. Acá va a sacar. Qué gordo. Acá va a sacar. Mirá el maíz. Se lo mastican. Sí, 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 te río. Qué gorda. Pesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta no tiene ni una aleta. Qué realinados, papá. No paren de salir carpas, ¿eh? Bueno. Acá salió. Sigue saliendo carpas. No paramos. Bueno, nos sorprendió una tarde con el otro pique. Acá con Mati y la caña de Luca. Qué excelente copero que soy. Ahí viene el copero, el sexy fisherman del grupo. Hola. Uh, 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 uh. Jajaja. Joder, eh. Joder, eh. Joder, eh. Joder, eh. Joder, eh. No, tremenda pelea, boludo. Joder, eh. Ah, la carpet. Joder, eh. 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 No, está, se fue al baño. ¿Qué hizo? Joder, se pudió A ver, boludo esto, boludo. Che, la cumba era... Tenía un mismo rodillo que el niño. Entonces sonó igual. Vine a buscarlo y mira a mi, lo vea el tío. Y dice, bueno... Mati está sufriendo con la palanca. Vamos a pelear, eh. No, boludo, está bien. Dale, levantá sila, levantá sila. Miralo, miralo. Sale agrochándose. Mirá. Mirá, ya está. Bajale la cabeza, ahí. Bajale la cabeza, Mati. Bajale la cabeza. Ahí va. Alta carpa. Mal, eh. Alta carpa. Sí, boludo, la tranquilidad. Toda sin cola, eh. Cuando dijiste loca, estaba cayendo. Mirá. Ahí está, mirá. Toda sin cola, eh. Un copero de la puta madre. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver ese copo. 140 de 140. 40 de 140. Se nos voló la otra, perdimos la otra, che. El gasto. Vamos a ver el huevoto. Mirá el maíz. Mirá dónde el huevoto. Maíz verde. Maíz verde. Maíz verde. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Bueno, está la captura de Mati. ¿Vos tenías nuevo? Sí, boludo. Es que tengas cuidado. Vamos a la devolución Para Mati Seguimos en Villa Maranacito Sacando muchas carpas Con GR Siempre Vamos a hacer un pochito al disco Es un arroz con pollo Vamos a hacer un pochito a dorarlo Lo mismo Vamos a hacer un pochito al disco Y le agregué las verduras Ahí va, eh ¿Están queriendo? Bueno, gente, ahí le eché el caldito Vino, agua, el arroz Y ahora Ahí viene el azafran Bueno, aquí es como va atiniendo Impresionante Bueno, espero que se cocine Bueno, a Mati sacó una carpa Ahí está sacando una foto Bueno, por eso le quiero mostrar otra cosa Porque ahí ya están filmando Esto es lo importante Así queda, señores Bueno, ahora en ratito vamos a comer Arrancamos la mañana Bueno, ahora sí, eh No te engancho en ningún momento En el baño Ni en ningún otro lado Ven, se van a comer, no me da frío lo baño No me da frío No me da frío No me da frío Eaaah 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 Eh, che ve, Zulu, chee Venía, morradón Venía, morradón Venía, morradón Uhhh, me tocó aquella. Ahí la enganchó a la puta. Agarrá esa caña, pero ella es la tuya. No, no, pará, pará. Uhhh, alto robo del carro. Eh, tiene un solo. No, no, no. Eso es porque le atarraste tu cúca. Bueno, pará que... Esta es la que se acumula tú, la que tiraste con el chico. Vamos a la devolución. Estoy filmando, estoy filmando. Muy buena, Mati. Seguimos en Gigantes del Río. Vamos a la devolución. El Río del Carpón, amigo. Viene ahí, eh. Impresionante. Miró. Mira el Carpón. Uhhh. Se fue. Se fue. Muy bien, vamos. Seguimos, Fede, eh. Seguimos. Tengo una tremenda pesca hasta el momento. Vale. Bueno, gente. Acá llegamos, nos vamos despediendo. Muy buena pista. Nos vamos despediendo. Estuvo buena la pesca. Sí, espectacular. Tomati, Fede. Muy buena pesca, la verdad. Vamos a jugar todos para irnos allá enfrente. Allá nos vamos. Así que, bueno. Chao, Pepe. Es una jornada estrella, re lindo. Estuvo buenísimo. Pasamos genial. Así que, bueno. Si les gustó, suscríbanse. Síganos. Nos vemos. Hasta luego. Salvos. Pepe. Cuatro. Pepe. Escuentrón. No. 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 No, no. 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 Gracias por ver el video.